Voy a ir subiendo a la chinusa Voy a tratar de subir a todos Para ir teniendo todas las perds Y aunque sea uno Yo a esta china la usaba una bocha ¿Te faltan muchos? Eh, si Me voy a cambiar de desobediente Antes que empiece Equipamiento ¿Qué tenés que hacer vos? Eh, cooperativo Pero Súper, tranquilo Porque no es de No es de Vendor, es del battle pass común Sí, sí, yo también Pero me ayuda a subir El pase Esa ofrenda de mierda Me quedaron ciento y pico Sí, me las meto todas en el orto Porque no las voy a usar más para nada Si los puntos los acumulé enseguida Todos los puntos de sangre mal gastados ahí En algo que capaz que me servía más Encima Tipo, era imposible no claimarlos a veces Porque tenías que pasar por ahí Sí Porón Ah, sí, cucarachón era Bueno, el que estaba Dice que otro más Viste No es que lo hubiera imaginado No es que lo hubiera imaginado No es que no decir rumbo porque no estás online Hablando de eso Vamos a activar el hecho Si van a ver un piño Un pingo No es que no es posible no No es que no es posible No es que no es posible A ver Yo sé que es difícil, pero Yo soy tan exigente Que me gustaría poner el mismo patrón A la tela que Que usa la Huntress Sí, pero es por el cospobre Es que yo tengo cospobre, pero No me toma el teclado, ¿podés creer? Altavía, Altavía Vuelta Capaz que no lo propuso en primera persona Uy, lo tengo que arrasar, Capaz, ¿quién es eso? El Demogorgon Ahí está, ahí está Oh, mierda Yo también, no, ni re violento ¿Pero a qué hora te levantaste vos? Levantarme no me levanté temprano Pero a las seis y media ya estaba despierto Porque Armí tan temprano Yo me desperté a las cuatro Una gana de morir me tenía Hola, Lucas, ¿cómo andás? Tenía ganas de morirte y además Llegué No había agua caliente en el dispensar del comedor Me cruzo al gerente y le digo Hola, buen día Mirá Desde ayer que no hay agua caliente en el comedor Y bueno, tuve que agarrar agua del depo Te aviso por las dudas Ahora me fijo qué pasa Bien, bastante cansada del trabajo, Lucas La verdad Pero bueno, hay que agarrar la pala, ¿no? Bueno, y después cuando entré al comedor Para mi corte Voy a agarrar agua caliente y salió fría Y me recalenté y me fui al depósito de nuevo Y después me dijeron Hay un termo con agua caliente Y de esos termos grandes, grandes Con canilla Y yo dije Ah, bueno Me avisaste tarde Trabajo en un supermercado No, esa pala no Pero no decía esta pala Pero por suerte no atiendo gente Atiendo boludos nomás Ah, como en él Pero me cago Decime que fuiste vos Ah, no, no La otra Miquela, boluda ¿Vino? ¿Tocó el gem? No, terminó de tocarlo La re concha mía No llegué al otro palet No agarró la pala jamás No, hay que comer, boluda Hay que sacar aranda al paisarre Pegándole a jubilados Ay, no quiero decir en qué supermercado De vez en cuando se me escapa Pero voluntariamente no lo quiero decir Claro, el doxeo no me cabe En la parte de ventas online igual No No atiendo gente ¿Querés que te toque? ¿Tú me tocas? Kate Kate Va a andar a la concha de tu madre Kate Y perdí mi botiquín ¿Qué tiene? Sí, sí Pedazo de chupapija enfermo Creo que está acá al lado mío el Mocálico Qué trolo, boludo Ah, el dolor de varios que estoy empezando a tener es Punto para el patriarcado Vámonos Oh, no me bodybloquees Kate, la concha de tu mamá No, la verdad no es nice Es más nice que atender gente Pero no es tan nice Como el de todo killer, boludo Hay golpes que decís O sea, no encuentro un puto palet, boludo Dudosa Se comieron todos los palet Un ojito Ah, me bañó abajo del... Ah, ya está hecho este gen Tenés que contar llamadas No Preparo los pedidos Preparo y... Sí, básicamente los cobro también los pedidos Antes que salgan a las casas De la gente que tiene más plata que yo Soltame, soltame, soltame Hoy, por ejemplo, en un pedido Habían pedido una bocha de chocolates y golosinas Y se gastaron casi mi sueldo en eso Y voy a decir ¿Por qué me percibe la desgracia? ¿Por qué yo no puedo darme estos gustos? Uh, está acá afuera el hijo de puta Por esclava Mierda, boludo No encuentro gen No encuentro... Alguien está rompiendo totems Hijo de puta Con razón no encuentro Ah, sos vos, hijo de... La reputísima Y él me encontró un botiquín violeta Pero está más vacío Que mis bolsillos Por acá, por acá Tiene que haber un totem Oh, el hemogólico Patealo, dale Patealo No, patealo ¿Dónde está el totem, amigo? Totem Me suena, pero... Acá, acá lo vi, lo vi, lo vi Vení, te manoseo un rato Con los muñones No te lastimo Compran cada pelotudez Y en la otra vuelta Habían comprado Un changuito de compras ¿Para qué te lo vas a comprar Si compras online, pelotudo? Y capaz de comprar online Porque no tienen De compra Ah, voy a descolgar al compa Chalo, por favor Bueno, dejá No lo descolgo nada Bueno, piensa en el positivo Peor Ser hermoso en un lugar fino Y ver como una botella Sale dos sueldos tuyos Ay, sí Quizás Se quería dar a una vieja A una vieja No, no, no En el barrio que yo trabajo La gente no suele ser tan generosa La gente más cheta Es la más codo Se metió a la casa en frente Es re ciego Ay, no tiene ojitos Tampoco me parece que tiene muchas manitas No Tiene garritas Bueno, siendo hermoso También sabés De que las propinas Que a veces te dejan Se gastan un montón de guita Y te dejan dos pesos de propina De decir ¿Por qué no te agarrás Estos dos pesos Y te los metés En el centro del orto, no? Uh, mirá un ano Voy a cerrarle el ano Voy a escarbar Todo el locote Mirá, mirá Mirá la hemorroide Ah, soy una puta Encima lo solté Porque soy mólica A esa sí le pegué Pero el juego dijo que no Descarbando Indianus Ahí viene Y te piden Ay, sí Qué hijos de puta, boludo Igual que cuando piden delivery También que no te dejan nada Y capaz que es un día re lluvia ¿Te lo llevas y hago el gen o? Creo que me estás siguiendo Sí, me estás siguiendo Listo, listo Sigo con el gen Yo no soy más pobre Igual siempre le dejo propina A los pibes Ahí volvió, creo Sí, pedazo de chupapija Ah, ya Ah, el botiquín violeta La puta que te parió Pedazo de trolo No, no me downés No me downés No, no, señor demogorgón No Demogorgón Me está tomando las pruebas Medio raro Yo no se muevo ni remisero Bueno, pero sabés más o menos Me apagó el totem Sí ¿Ven, manoseas? Gracias Ahí viene ¿Tres parras? Sí, también Voy a cerrar el orto Porque el hijo de puta Puso el portal en los hens Sí, ¿viste? Es una trola Ahí va por el gen tuyo Encima quedaron re juntos Debe abrir un orto También ahí Oh, boludo Uh, no Perdón Primero está la misión, eh Que la amistad No, el glifo Se fue La recu... ¿Escuché algo raro? No, estaba el glifo ahí Boludo La puta No, pensé que la seguía La otra puta ¿Volvió a ir un orto acá? Volvió a ir un orto acá, boludo Ahí me paró La puta La puta De frente De frente De frente Y me cuelgo en el gancho al lado Hermoso Ni el glifo pude hacer La puta madre Que me repario Me voy a prender un pucho Porque Prefiero morirme de cansurro Ah, le salió la cosa ¿La qué? ¿El hatch? Sí, el hatch al lado Fue bajar Sí, fue como Hola, sí Vengo acá Que me mates Porque no soporto más mi vida Golden Six Escrito con números Porque Es un crackcito ¿Qué más cría el gil de mierda? Hola, pero Hola, de saludo No, hola, de mar Hola, Gabo La concha tuya Me pone Hola, de saludo No, hola, de mar No te digo La audacia No Qué linda Que se ve así Con los pantalones También se ve bien Con el corset Y los pantalones Normales Sí Mirá ¿Lo se ve? Para mí quedó mejor Va, no me gusta mucho La poli Que tiene No, la dejo así Entonces Mirá ese culito, bebé Alto culito Tiene Culopado Tanga Ya tiene Hola, cucarachón ¿Cómo andás? Me dijeron Que te pasaste Por el stream Del Lord Ah, pero salió al palo, boludo Sos un tarado, boludo Qué bueno, el capturo juego Y no Y no pantallas Porque si no Eh, sí Si no serías bastante nuevo Lo soy, lo soy ¿Y qué te pareció? ¿Qué estabas jugando? ¿Junkai? Oh, estabas jugando Overwatch La verdad no me fijé El Overwatch 2 Eh, bien ¿Subió En competitivo O quedó ahí? ¿Qué tal? ¿Cuál piensas jugando? ¿ England te pareció? ¿... ¿No? ¿No? ¿Qué tal? ¿ Pacifica? Acá hay un tótem Ah, no En su dibujo parece un... ¿Qué? No sé, la verdad no entiendo esos juegos Que el no entendés el Overwatch Es básicamente Shut enemies with guns Sí Y listo No tiene mucha ciencia Me persigue la del tele Hoy es el día de... ¿Vamos a tener asesinos de mierda? Oh, mirá que bien que me la hizo Qué pelotudo que soy yo también Y vas a pasar por acá Porque sos un tremendo trolo No sé dónde estás, pero voy a pasar para adentro De una casita Bueno, pasó de largo Voy a prender ese tótem ¿Sabés que me voy a comer todos los pales de mapa? No, la verdad que no vi nada Mundial oficial del DVD Chino Ni idea Me dejó de seguir Siento que me compartí en todo lo que odié, boludo Me dejó de seguir y empecé a spamear el medkit Pero, o sea, ¿cómo mierda lo juegan? ¿El DVD? ¿El torneo? Sí Tiene ciertas reglas especiales Perks prohibidas si volvés a eso, ¿sí? Creo que sí Depende de... Creo que depende de qué lo hace Pero... Salió campeón un argentino Bien ahí Mientras no sea el pelotudo ese que streamea Que no sé Me cae medio... Eso no se dice Porque te va a caer un rumito Y se va a caer... Te va a caer... Bueno, bueno Pero no sé Es como que el chabón tiene demasiada energía Y es como que... No me parece muy natural Yo streameo como soy Ya fue... Ya vos no contás Como vos no tenías ganas de vivir Nunca, jamás No tenía ganas ni de nacer Así que... Fueron cinco Tendría que fijarme las reglas y eso Porque la verdad no entiendo Cómo pueden hacer tipo una competencia de DVD Te limita el número de ítems Fueron... No se puede repetir Como que vas quemando cosas Creo que también limita ofrendas Sí, pero qué onda Hacen tipo rango asesino Rango surbi ¿Qué hacen, boludo? Las dos cosas Del que vi yo... Mirá, como me salió la chinarda ¿Puedo hacer T-Vac? ¿O me van a bañar por hacer T-Vac? Lo más probable es que no El que vi yo... Tipo, después sumaba... Se comió Blank Sumaban los puntos Y no sé... No sé el otro, pero... Lo que estaban haciendo acá Tipo, no podías... Campear Y un par de filadas más Bueno, lo de campear me parece re bien Después en... Si se ponen los urbes en modo Toxic Con linterna Y estar hinchándote la pija En vez de estar arreglando generadores También me parece mal Estaría bueno que... O sea, como... Directamente te saco De la competencia No, porque creo que no Me apareció de atrás Y me sacó el Jenny, boludo Sí, el tele Vamos a apreciar... Ay, no se ve bien Por las sombras No, iluminame el aborto ¿Cómo saco la linterna? ¿Qué era el click derecho, no? Usás linterna Lo que te conviene para cegar Es esperar a que... Levante a alguien Y darle O... Tirarle un pallet Y cuando... Le pega o no le pegue Cuando lo intenta romper Cegarlo O sea, le apuntás a la cabeza Porque no tiene manera de... De evadir eso Sí o sí Tenés una acción Pija Que no la podés corregir Que el asesino mira para arriba Y bueno Y ahí lo se das Al mejor de tres Se juega al mejor de tres partidas También para sumar cada punto Ah, ok Uh, no la vi Podría curarme, ¿no? Porque soy alta down ¿Me curas? Casi como que tenés el parque Quedé a... ¿Dónde volví ese? Casi me rapó Fue a donde estaba Uy, sí, la puta Recién me curé Decir que aunque estuvieras ahí Pude pasar igual por la... Al... ¿Dónde estás colgado? Allá, allá, allá Oh, te está recampeando Sí Porque hay uno acá también La soy mancamur Te la va a poner Hace tanto que no me la ponen Que quería saber Cómo se sentía Pero esa está toda muerta De un renito Pero la puta Bueno, ahí está Ahí está esa Te damos acá una manoseada rápida No, no seas pelotuda Qué down de mierda que sos Avisale nomás Que seguimos acá Pelotudo Sí, se ve bien Y me cago Bueno, por lo menos Está el gancho roto Hasta que tiene uno al lado También Ahí me tiró Te escapabas, ¿no? Sabés que no Porque no tengo el túten ahí Me lo apagó No creo que te escapabas No te gusta el DVD A mí me parece entretenido Por eso lo juego No jugaría algo Que no me gusta Y aunque me lo pidan Ponele que me digan Jugarlo Por ejemplo Juguemos un FIFA Con seguidores Ni en pedo Prefiero No sé Si juegas FIFA te hago partner Bueno ¿Jugamos al FIFA? No O eso de Vamos a jugar al LOL No No Esta chino Hace ruido Todo el tiempo Boludo Me pone del orto No Tiene el Perro que es la chilena A mí me parece Todo lo contrario Quizás Te molesta Que sea muy repetitivo Igual la mayoría De los juegos Son Son repetitivos La cosa Que también Jugarlo Solo Es medio aburrido Si lo jugás Con gente Ya cambia Yo cuando juego Sola Juego asesino Sobreviviente La verdad No me da paja Jugar sobreviviente Cuando estoy sola Sin amigos Me pica la nariz De una manera Y no puedo Soltar el mouse Ni el teclado Eso es porque Estabas con la pala Si Si No Ah mirá Que bien que se la hizo No me trabé Es cuando Lo bien que se la hizo Me la cagó No tenés nadie Que te lo preste Para probar Si te gusta Capaz que Jugándolo Si te termina gustando Pero me cago En tu vieja Tenía que cagarla Y ahora este juego Solo es una terrible paja De sobreviviente Si Solo es una Ah Pero que puta Que sos Boludo Es re rápida Las dos veces Me sacó del gen Boludo Ah Sos buena jugada Soy buenísima Me encanta No Igual no tengo No tengo PC ahora Como hace No Que paso Se te rompió Te la robaron Te separaste Y te la robaron Te cortas sola Eh Si Si Tomatela No me haces tanta falta Le voy a poner La mina acá No Creo que salió No Yo recién tengo PC Después de como Diez años Hace unos meses Ah Mira Uno colgado Nunca lo vi Boludo Eh Y se está cagando Muriendo Yo no llego Si Yo tampoco Y me salió Acá la chinapa Dejó de andarlo El laptop Y no No tiene No Bueno Chao Muerto El lobby El gen que estaba haciendo ¿Cuál era? El que está al lado El totem Que te apagaron Oh Viene para acá Me cago Me cago La puta madre Ya está Yo me cago Muriendo Te aviso ¿Por qué me dejó A la mierda? Me cago en mi suerte La puta madre Que me remil parió Que sida Viejo ¿Estás segura Que no querés jugar LOL Con lo que puteás? Estaría Alta tóxica ¿No? Con lo que juega LOL Sí Estaba viendo Una partida De Me salió un TikTok Viste No sé por qué Si yo ni miro Esa mierda Estaba puteándose Entre dos Pero zarpado Me estaba Me estaba Re cagando De risa Tóxica Pero Andate a tu línea Que ni idea Que carajo es Andate a tu línea Sos malísimo Hijo de puta Encima te elegís Tal personaje Que no sé cuál es Sos una mierda Ok Me hizo acordar El Overwatch Clásico Chat de LOL Y es que el Overwatch El Overwatch Era más MOBA Que FPS Ahora Sirve un poquito Clickear las carres Ah Dale Dale Hija de Tu puta madre Cuando te terminás De curar Y te van a cagar La cura Que te acabas de hacer Con todo el amor Del mundo No hay un pared En este mapa Loco Puta Con esta Me serviría El chungo Pero Soy re down Soy A mi Que dice A mi me Pasaba En el Valorant A mi en el Valorant Se nota Que soy re nueva Y por lo menos Uno me trató bien O sea Me dijo Por favor Me curas Es con la E Y yo quedé como Bueno Si Capaz que porque soy Minita No me puteo Depende Es como Acabo de Si Andá Volví a la cocina Boludo El glifo Más difícil Del mundo O no No lo encuentro O está Y se me va La mierda Pegó como Un mogólico Vos me pasaste O yo te pasé Ese Que era En En Instagram ¿No? Qué lindo Que te la chupen Con mucha saliva No, no La re man que hay Creo No me lo pasaste vos O te lo pasé yo No sé No sé qué cosa Oh, a ver Ahí lo busco En Instagram Me voy a fijar En tu chat A ver si yo te lo pasé Oh, me lo pasaste Yo te lo pasé Le voy a dar Le voy a dar me gusta No No, no lo voy a abrir Le di me gusta A ver si te salta O te lo comento Ahora más Viste Igual esa persona Era amable Pero bueno Al ver que la persona Tiene nivel Uno No le podés Exigir Mucho ¿No? Debatible Igual todavía Lo valorando El que lo jugué Creo que cuatro veces Con toda la furia No le caso a la onda Todavía No, yo no lo oculté Yo ahí para que se vea Que Ya sé que soy manca Pero soy más manca Por este motivo Porque no lo sé jugar Buena Pará Vicio Yo estaba ¿Qué fue lo último Que jugué Viper? Me había gustado Bastante Dentro de todo Comente la bomba Comente la bomba Comente la bomba Ah, ah, ok, ok Entendí, entendí ¿Estás haciendo algo? ¿La flora? Eh... Ya te digo Lo estaba viendo Tu cámara ahí tiradita Eh... Salí de un locker Está corriendo Capaz que Para ir a descolgar Al levantar Te conoce Capaz Ahí viene La china rindo Al lobby Pero que La compraste usada Y vino re mierda La laptop O que onda No sé si la necesitas Realmente como Para estudiar O algo así La laptop Pero si no Te recomiendo Comprarte una PC Escritorio Un compañero Quiere vender Su compu Para comprarse Una Una laptop Gamer Pero me dijo Que era para estudiar Porque se la tiene Que llevar a la facultad Depende de lo que estudia Los remiles No lo vale Bueno, repito Pero no No tiene arreglo Boludo Fijate Intentó ser un gen Se escondió en el locker Salió el locker Lo tengo re cerca Sí, está cerca Del compa Está mirando A ver si tiene Tenés un hook cerca No me voy a escapar Esta vez Él agarró El pit y así No me voy a escapar 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 A ver qué hace, está en el locker Unos muertos en 17k de puntos La verdad no se merece encontrar el hatch ¿Sabes que el mundial me lo paso bastante por los huevos? Que gana de ser un mundial No, lo que es el fútbol la verdad no me interesa mucho Encima con los chotas que estás jugando es pija re grande ¿Viste? Lo tengo gigante ¿Qué hace? ¿Pero hizo ruido? Sí, sí, es un boludo Listo El tema es que se cagó solo Ahí se la pone Ah, no tenés palet Y de ese lado me aseguré que no quede ningún palet Después pasé por todo Me gusta el anime Me gusta jugar a los jueguitos No, sí me baño No tanto, pero sí me baño Eh Se le escapa No, se le escapa Sí, sí me baño Pone no se baña notando Sí me baño El otro día Después de muchos meses Me hice un baño de crema Y como que Mi pelo ya está re mil cagado a palo A pesar de que no lo tiño ni nada Pero Ponele que Hasta En la pera Quedó re lindo el pelo De la pera para abajo Es una mierda Parezco Hermione y Granger Con el pelo más inflado Que la verga Horrible Es lesbiosa No te lesbiosa Es lesbiana Mirá como me pateó de la party ¿Viste? A mí también me sacó Eh Vi un montón de animes Pero ¿Qué estaba viendo Chains of Men? Ahora Iba a ver Bleach Pero no sé ¿Cuál le ve? Porque no Se van dos a jugar de Killers Pero no sé ¿Qué me pasa? Mirá como se van dos a Killers Otra vez Creo que soy re estupida Jajaja Ay 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 Fue lo que pasa Cuando te bañás Empieza a tirar corto Todas las Tres neuronas Que tenés Por eso Eh Estaba viendo ese ahora Y después había empezado A ver Dahmer Y En el capítulo 6 Que le había puesto La otra vuelta Me quedé más dormida Que la mierda Nunca algo me aburrió Tanto Me parece Y después Y después El resto de las cosas Dejé todo colgado Boludo Sí Sí Lo vi todo Cuando dejás todo colgado Pero los que quieres estar colgados Es a vos mismo Sí Bueno Mientras sale Voy al baño Ahí vengo Sale Más de tres no Voy a ponerte en el pin Voy Si lo encuentro No Con mi puntería Alcanza Voy Jejeje Eh No No Eso no Es pendiente Pendiente Porque me dijeron que es muy buena Pero Pero no No lo vi No sé si sigue estando en Netflix Creo que sí Vi un par de capítulos Y colgué No lo terminé Y No lo que Enverte Si ¿De cuál me hablas? Las dos de Fullmetal Alchemist Sí la vi Son... Es de mis animes favoritos No tenía ganas de llorar Así que no la vi Pero después de Ghibli vi Totoro ¿Cómo se llama este? Chihiro Princesa Mononoke Arrietty ¿Qué más? Creo que la de los gatos también la vi El castillo vagabundo Kiki No es por la mitad Pero de cuál Me suena a un gen por acá Arriba capaz Pero yo si... Bueno, este es un solo... De una sola persona Como que acá no está el... ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay, el gilifo está ahí! ¡Me cago en tu vieja! El único estilo anime que vi fue Dragon Ball ¿Pero te viste todo Dragon Ball? ¿O qué te viste? Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Kai Dragon Ball Super ¿Me dejó de seguir el chumigo? Pero que tiene el final del mangak ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Quién era el kilo? Ese es Botface Me quiso marcar No pudo Vi una silbeta ya agachada Y... Lo rebelé Y me fui corriendo Me pegó Pero me dejó de seguir Duay, tú ¿Me manoseas? Por acá, por acá ¿Me tocas? Me cagué todo Escuché Totem Necesito un palet Escuché Totem por acá Y ahora no lo escucho más No, no lo veo el Totem No, no lo escucho No, no Dragon Ball Z Y... GT y Super Mientras no mires Kai Que es una poronga No es malo Kai ¿Eh? No es malo Kai Es una mierda Kai Vos sos una mierda Vos sos una mierda Si, pero Kai no es una mierda Es una mierda ¿A Kai le saca a todo el relleno Y es más parecido al manga? No sé A mí no me gustó No, ¿por qué lo tiró de este lado? Eh... Black Clover no Mirá quien me dice Otaku ¿Vale? ¿Por qué? Está nominando un montón de animes Y me dijo Otaku ¿Te bañas Lucas vos? Ahí te saco cariño ¿Se fue? Sí No lo baño James Baño James Ahí vino el Dwight Bueno, anda Quédate con Dwight Ah, acá vino el cara de Whatsapp Bueno, listo Chao Lo vimos ¿Me está siguiendo? Es el Kai La pasaban por Cartoon Pero es verdad que es peor ¿Viste? ¿Viste? ¿Pero por qué es peor? Porque no sé No me gustan las voces Ni nada Le hicieron un cambio A las voces Ah, ah, ah Soltame, soltame No soy Otaku, perro Siente que mira el anime en latino Dragon Ball lo tengo que mirar en latino Boludo No puedo Sosotaku, Luca Le hice el cucaracho Yo me acostumbré mucho las voces De Dragon Ball en japonés Para los juegos Sí, pero a mí me gusta En español latino Boludo, Dragon Ball Ya está No puedo Ah, me olvidé que el otro pie estaba colgado No sé No te mueras, Dwight No te mueras No te mueras No pases de gancho No voy, pasó ¿Dónde estará ese glifo? Uy, me marcó ¿Te marcó? Ay, estuve El otro día subieron Uh Totem de fuego Este me la pone Si no sos tremendo seguidor de la grasa No No, no pases por acá Llévatelo, llévatelo Estoy rompiendo maldición Listo No, la verdad No sé qué era eso Pero bueno Ay, le arraste de vuelta Qué pete que sos Más malo que yo No Escuché Esto teme ¿Qué hay? No Le puso patas Terminaste el tono que estabas haciendo Oh, tengo que ir para donde está el killer, creo Y porque está el glifo No, por favor No, y se fue el glifo Me cago en todo, boludo Qué misión de mierda La puta que me parió No, dejame No, dejame ¿Probaste chupándome la pija, boludo? No, boludo Te va a encantar Ah, qué puto que sos, boludo Tiene tres metros Tiene tres metros ese cuchillo Guarda No sé, yo les quedé como cinco puntazos Me parece que el problema Porque vos estás acostumbrado Y dice En un barrio Una zona picante Me lleva al sótano Me cago en tu vieja Goza Y si la puta que te parió Acá se le nota el culito Acá se le vemos el culito Al final me iba a disfrazar En Halloween Como me gusta Y no hice una mierda, boludo ¿Por qué? Porque no tenía plata Para comprar cosas Soy de Argentina Argentina Capital Federal ¿Qué hiciste? ¿Le esquivaste otro? No, se comió la mina Uy, está cerrado esto Qué mapa poronga ¿Me tocas? ¿Por acá? Acá, acá ¿Me manoseas? Estuñé a tres Ay, no se llega a ver nada Ay, me agarró justo Con la puntita del cuchillo De José Cuchillo Paz Pariente del Whatsapp Pariente del Whatsapp ¿Vos también esquivás bien los puntazos? Ay, casi me escapo El casi no es escaparse No El Jenny que está abajo En el En la guardería En el jardín este Está bastante avanzado Como tu canso Eh, está yendo alguien Creo que ahí viene La Sherry La Sherry La Sherry La Sherry Quiero el glifo, boludo Ole, pedazo de pete Nos vimos Ah, en el gen, boludo Yo quiero buscar mi glifo Me está pegando un Necesito cambiar de mi zoom, boludo ¿Qué se abrió? Ah, está porón Aseguró y su ruido Glifo rosa ¿Dónde estás, glifo? Dame un glifo rosa ¿Dónde pingo está, boludo? ¿Y qué más te gusta hacer? Además de no bañarte, claro Con no bañarme me alcanza Si no me bañes Con un buen día Hay días y días Tiene alto retraso Me hace acordar a cierta persona Hola Oh, macho Quiero el puto No aparece el glifo, boludo No lo veo ¿No la levantó? No sé Por acá no está Ah, y allá lo veo el glifo La puta que me... Lo voy a buscar No, me trabé como un pete Like a pete Sí, sí, sí Eh, no La verdad que... Antes sí Ahora me da tanta paja Te juro que prefiero quedarme acá en mi casa A jugar a los jueguitos Que sociabilizar Ah, ¿le errore otra vez? Este me lo tiene que poner Sí Me lo llevo lejos de donde está el chabón colgado Ah, me está siguiendo A mí sí me los pega todas, boludo Están mancas hoy No contestes Ok Un... Palet ¿Y me dejó de salir? Lo tengo Se va a recargar A veces tengo ganas de salir y digo Sale muy caro De una salida A una joda, boludo Mal Ah, ahí está Al fin me da unión Tomar sale caro La entrada sale cara Todo sale caro, boludo Tiene el gancho ahí nomás, ¿no? Creo que sí Sí, igual ya es el segundo Así que ni te preocupes Ah Si no, bodybloqueado ahí Jamás no podés Te leí, pelotudo Enfermitox ¡Ah, hijo de puta! No, no, no No, aléjate, aléjate, aléjate No toques a mis hijos No toques a mis hijos Ah Con suerte llegás a escaparte Porque está bastante lejos de todos los ganchitos Boliche Si le pegás a mí Sí, pelotudo Ay, no, le salió como el culo Te va a dejar tirada Sí ¡Ah, qué puto! Pegale a la prueba Excelente, vieja ¡Ah! Me va a seguir seguramente Paniqueando Se debe estar mirando el cortacaca Ahí detrás de un arbustito Tipo Anda, seguí así, les boludo No, enche los huevos acá Por las dudas Te metiste en un lugar Que no podés salir corriendo Sí Ya hice el glifo Y si me suicidó ¿Está con las L? Sí Creo que ya no ¿Qué haces? Eso ya está hecho Me confundí en sota La cell está escondida IGO AFK O DM No, no, estaba esperando Que se le vaya el cooldown El self-care Ya está re pateado Porque estaba ahí abajo Donde estabas vos Estaba re adelantado No, no Sí lo pateó Pero Igual se aparece acá Cada rato El hijo de puta Y quedan tres No sé dónde están los otros dos Hay uno afuera Toda a la vuelta Porque si No, mirá Sí Creo que lo está siguiendo O la cell está haciendo ruido Algunas dos Le está haciendo Limote Está haciendo T-bag Chupame la poronga Al lobby Sí, ya está Capaz no te llega a subir Si le pegás los Check Es muy difícil Pero Claro Ah, rompió esa puerta No hice Sí, por eso Por eso Ahora sí Al lobby ¿Hace cuántos juegas de Hace un par de años? Cuando lo regalaron En Play 4 Ahí empecé a jugarlo Después lo dejé un tiempo Porque antes Tardaba mucho En encontrar partidas Y tenías esperas De 40 minutos O más Y eso la verdad Que me da Alta paja Porque quería venir De laburo Y jugar algo Así que después Lo había desinstalado A la mierda Y cuando hicieron Incluso de plataformas Me insistieron Para volver Y volví a jugarlo Boludo Sí, te juro Te juro Que era mucho Tiempo de espera ¿Estás viendo que le está cerrando Los cheques? No Le estoy pegando A todos Sí, sí Pero estoy viendo Que el chico Que quita Termina Un poquito después No, sí No, sí Por eso Después lo terminé Borrando A la verga Dije No Esperar tanto Esto no es para mí Se le abrió El hatch al lado Bueno Por eso También No, borracha Sacó Esos jueguitos De mierda Mientras estás esperando Ay, sí Por fin terminé Los glispos De mierda Boludo Porque Ponele Si jugás en equipo Y tenés Alguien que está Buscando DPS Aguantá Porque tenías Que esperar Un montón Ahora Ahora no tanto Antes era peor Boludo Y por lo menos Te entretenías Jugando alguna cosita Esta que es Cubra por completo Dos estados de salud En una sola partida Bueno, ahora que es gratis Sí No sé cuánto Va a seguir así Ahora tarda Pero no tarda Lo que tardaba en el 1 No No, en el 1 No podías pardo de PS Literal Literal, sí Igual es re estúpido Cómo pusieron el tema De Después habían puesto Esos tickets ¿Te acordás? Sí, que no servían Boludo Sí Yo estaba Acapeado de tickets Metida de PS Y no salía Igual es estúpido Como pusieron el crossplay Porque no podés Para crossplay Y me pateaste la party Yo no te pateé El crossplay No podés jugar Con consola A menos que estés En party Con alguien de consola Es como Es quickplay Dejá de meter Igual si lo tengo activado No Ah, eso nunca me fijé Sí Lo tenés activado Por default Pero a menos Que estés en party Con alguien de consola No te meten El pool De buscar match Con alguien de consola Más o menos O sea ¿Qué tenemos? Un tanque menos Algunos personajes Tienen algunas variaciones En Le cambiaron algunos Poderes O Ya no Uno ya no es más DPS Ahora es tanque La versión rápida Es Hay un personaje menos Hay mucho menos barreras Por lo tanto Los disparos valen más Porque antes era Cargar el ulti Hasta Una teamfight Y las teamfight Era a ver quién tiraba mejor Los ulti ¿Listo? Sí Y hay un modo De juego nuevo Que es Empujar a un robot Que es lo mismo Que el otro Empujar el auto Ahora lo empujan Los dos equipos Claro, claro Pero el tema es que Es que La carga Y el robot Difieren en que Es saber quién Los lleva más lejos De los dos O sea El robot vuelve Va y viene Depende para Qué equipo lo tiene En su poder Cosa que con la carga No La carga Retrocedía muy a poco Y si la llegabas Hasta el final Listo Ganabas Y si el otro Evitaba que lo llegues Al final Bueno Perdida Corta El robot Está bueno Y no Como que me da Un poco de paja A veces Como que no me termina De acerrar El modo ese Medio Medio Fija Bueno Hay Mapas nuevos Sí Pero los mapas nuevos Son nada más Del modo robot Claro Es verdad No El de Lucio No El de Lucio Es de carga Ah Tienes razón El de Lucio Y el otro también El El que empezás En una calle No sé ni cómo Se llama Ah Varios Dicen lo mismo La cosa que El overwatch Es mucho más dinámico Que el Valorant El Valorant Es un juego Mucho más lento ¿Qué se parece? No sé Que tenés Poderes Tenés habilidades Y listo Además que el Valorant Es por rondas Claro Entonces el Valorant Es como No pasa nada Pasa Pasa nada Pasa Overwatch Es como Todo el tiempo Está pasando algo Claro Y en el overwatch No tenés que plantar Ni nada Acá es Mover la carga Tomar un punto Mover un robot Y fue No hay más historia No sé si el Valorant Es más lento El Valorant Es como que Está más separado Entre Tiempo que no pasa nada Y acción Es que El Valorant Es mucho de Posicionarte O sea Me hace acordar Mucho más Al Al counter Es un counter Es un counter Pero con poderes Sí Que sacando Los personajes Nuevos Muchos poderes Eran tipo El del fénix Tirás una flash El del otro Tirás una smoke También lo que se parece En el counter Es que Todos tienen Las mismas armas Nada más Y tenés skins Y tenés skins De armas Después Lo que le difiere Es eso Es que Los personajes Tienen habilidades Y punto Porque después Es el mismo Sistema Ir a A B O a C Plantar Defusiar Y ya está O matás O cés un team Que lo plantás O defusias Y listo Y lo que es Es más largo En el tema De que Son muchas rondas Que a veces Eso me da Mucha paja Y nada No sé si cambia Tanto el tiempo Entre un match De Overwatch O de Valorant Yo creo que Las partidas Ah Competitivo No sé Nunca jugué Competitivo De Valorant Son dos rondas Más por lado Creo Y no sé Si cambia Un poquito El tiempo En el Valor Resultan más Las balas Y posiciones Si 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 Y no En el Valorant No podés comprar Balas Como en el Counter No Porque ya vienen Maxeadas Las balas Si claro O sea Se te terminan Y agarrás Un arma del piso Si mataste a alguno Le sacás el arma Al otro Y ya Lo único divertido Que le veo A los insultos La jereza Estaba re feca Bueno Yo el Counter Jugaba el 1.6 Pero Hace Más de 10 años Y no era mala La verdad No era mala Jugando Pero bueno La nación De me separé Y me sacaron La compu Atacó Y no lo pude jugar Pero Chupame Las dos tetas Si las encontrás Otro Gofface Boludo Si Ah Pero este no le erra Tanto como el anterior Totem 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 Debe estar en el piso Debajo Me cago Me escape ¿No vimos? Claro que no tengo Donde escaparme ¿Por qué me si otra vez? No Está en el piso Abajo El fucking Totem ¿Abajo? No Está arriba Lo único divertido Que le veo Al cese Con el insulto Bueno El Overwatch Tiene un parecido Al Halo Ah bueno Varios Debe seguirme Fancito De mierda Alto Fan De tu culito No hay un palet Me cambió Oh Parece que tiró Una loma Del hordo Si Si No lo sumo No me puedo escapar Dos veces Parece que si 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 sos re Craxitos Boludo Como que no Craxito Me hacen Las articulaciones Esos 30 Si se pueden ver Ay Loro Y me morí Porque soy un Terrible pete Craxito Te hace la rodilla Si Calculo Que no me voy A escapar Tres veces Si Seguro que si Porque Ensegurso No tengo Perk Para escaparme ¿Vos sos esta Shilda? No Yo soy Miqueiro Le arro la Shilda Me escapo otra vez Me escapo otra vez Me escapo otra vez Yo estoy donde Está mi totem Vuelve el gofe Y arrepentido Que debe tener Un odio Si Si Sabes lo que Me va a pegar La campeada Del siglo Me sirve Le hacemos Lo gen Si Ay Lo arrastré Ah Estra Pero Toma Estuña Tres Ay Lo arrastré Otra vez Me vio Me trabé Con la cadena Soy terrible Terrible Pete Olé Si Alguna Me tenía que Daunear A ver Cara de Whatsapp Hay Le robo Bueno Al fin Me colgó Boludo Pobre pigue Ya me está dando Lash Mamá Me están haciendo Bulling Puedo desinstalar el juego Tengo Tengo a uno Agachado al lado mío Gracias Silda Al fin Hace ¿Más Tengo Tengo La protección Porque recién Me descolgaron No Me chupa La pija Vos Y la protección Estonia 3 maquinola ¿Qué querés, boluda? Estás acá ¿Qué querés? ¿Por qué me seguís, boludo? Tomatela Acá no hay Jenny Creo que quedaron los de abajo nomás Tufan ¿Viste? Me recibe Acá creo que ya no hay nada Tengo que ir sí o sí para abajo ¿Creo que me escapé? No, me diga Me hace Benny Vamos para abajo, sí, sí Escucha la alarma ¿A qué me traes acá? Estúpido Si no hay generador ¿Para qué te sigo? Te quiero hacer un pib Ah, no, acá hay un gen ¿Te está siguiendo? Ah, no, sigue el otro No, no No, en un momento lo veo Me cago en Le tiré el light Y Marra perdió Lo tiró cerquita, cerquita El Karisama Hablando de shooters Dice Guti Que te ve jugando Sish con los brazos Ah, ya No Si me avisó De que Sacó Boa compra No pienso tocar Un juego de Ubisoft A menos que no sea Sea single player O esté en el Game Pass ¿Cómo venís tomar Jenny? Terminando Ok ¿Llegás a descolgar al compis? Ahí voy Al compitrueno Vamos a abrir la puerturra Tengo cerca el whatsapp ¿No era por acá? Ah, está la meg acobachada al lado de un locker Está viniendo para donde yo estoy Pero dejame en paz Pelotudito Salí, salí Sí, sí Lo tengo por acá Olé Abro la puerta Abro la puerta No te salí a decir cuál es Ahí los veo Sí, la otra está Le falta un poquito A la otra puerta Tengo el hook al lado Ah, está al lado Mirá como se cabió Bueno, alguna me tenía que pegar No campeés Pedazo de trolo Tómatela No campeés No campeés No, sí Te campeé ahora Que somos tres Te sacamos Está viniendo No, está por acá Está revisando si están por acá cerca Agachados o algo así Ahí me están curando Ahí va para allá Para la salida Nos iba a marcar Mientras yo lo estoy mirando Es un tarado Sí, sí Es un inútil Voy a dar la vuelta ¿Está con vos todavía? Sí Le abra la otra puerta Sí, la otra Saben que había puerta Segundo ancho No Ah, me parece No, no me saltó Pero ¿Lo dañó de una? ¿O no? No estaba, le he quemado No me fijé Porque justo me salió La animación De segundo ancho Me muero ¿Está con vos? Sí Está más lejos Está más lejos Está más lejos Esta puerta está abierta ¿Está? Vámonos 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 Traélo para acá Traélo para acá Traélo para acá No te dan los huevos Traélo para acá No te dan los huevos Sí No, what? Ah, pensé que lo había No me vio, no me vio, no me vio. Chau, con Pitrino nos vamos a Disney. Vamos a correr. Bueno, chino. Espero que lo haya tirado al lado del... No. Ah, mira, está trabada la puerta. No, no. No, no, no. Seguro. No, no. Si no, no tiene nods. ¿Sabes cuando voy a encontrar el Totem ese, no? Ahí se abrió la puerta Chau, vamos Chau, vamos No se joda Chau, chau, Luquitas Espero que vuelvas Pobre guasa Ah, no curé por completo Bueno, Ray, anda Le voy a poner, le voy a poner camperito Es fácil camperito La boludia de que se comió a Pobre ¿Sabes? Voy a buscar café I've not come back here looking for a fight Gracias por ese follow, Lucas Gracias, eh Mua Pobre guasa Pobre guasa Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Pobre guasa Lucas era nuevo Pensé que Sí, sí, vino hoy Y parece que le gustó Se quedó Me sirve Bien, con cura Dos estados de salud Vamos a llevarnos un mejor botiquín Uno de estos Dará pata steamer Patas Voy por la mitad del pase ¿Cuántos días quedan? Eran un montón, ¿no? Tengo que quemar a punta Tengo que quemar a punta Tengo que quemar a punta Watch Tengo que quemar a punta ¿Querés jugar ahora? Dice el cucarachón de jugar una Pero no... ¿Cómo se llama? Es nuevito Siempre pierdo Estás muteado Por si me estás hablando No te estoy No sé si... Puede que no se ha dado cuenta Estás muteador Pero... Si a Lucho Si estás en stream todavía Ponete a parcar los puntitos De la Lig En YouTube Pero no se hace este stream Muy importante Muy importante ¿Escuchaste lo que te dije? No De que el corajón dijo de jugar Pero carrearlo Porque es nuevito Yo no me puedo carrear ni sola Si quiere venir a llorar Que venga No, no me puedo ver No me puedo ver No me puedo ver igual sí el mapa del él me tengo que acordar de mañana preguntarle a mi compa el laburo la zona donde escucho una motosierra quien será el billy o el buba sonó a billy no esa motosierra pero sé que está con más somos cuatro micaela boludo sí sí estaba distinto pero me cambié porque igual tenemos todos distintos skins listo santana lindo pibe cj tenías que oh no he will go again Tengo que tratar de hacer la gente que está en la calle. No, yo estoy haciendo uno en una casa. ¿Dónde está el Ilvili? Lo escucho, pero no lo veo. Acá está. No me vio. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Rompieron un totem. Sí, y no fui yo. Ah, tengo counter. Tengo clairvoyance de la otra vez que tuve que hacer la misión, boludo. Me cago en el culo de la vida. Oh, lo tengo acá. Me faltaba poco para terminar el gen, boludo. Oh, hijo de puta. Vi la luz roja arriba. No acá abajo. Te juro. Por eso me mandé para abajo y dije, wow, está arriba. Chao, me voy. ¿Sos vos el que subió? No, yo estaba curando al otro. Oh, que me termine el gen. Terminame el gen, terminame el gen, compadre. Ahí te lo cago. Está ahí arriba, pero termina el gen pedazo de muerto. Ay, me trae como un boludo. Ahí está, ahí lo termino. No, yo no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está arriba? No, no lo sé. ¿Dónde está el totem de mierda? Ahí me vino a rescatar a Micaela. No, justo salgo a correr para donde está el bobo este. ¿Dónde está el totem? ¿No lo blindeo? ¿Qué? No lo blindeé. Ah, bueno. Repete. Me dejó tirado igual. ¿Por acá adentro? No. Acá el puto totem remirculado, ¿no? Cuatro Mico no hay un totem de healing. Sí, pero acá hay uno que me suena, pero aún lo veo. ¿En esta casa? ¿Esto lo revisé? Creo que sí lo revisé. ¿O no? O no. Ya le escuchas la motosierra con ruido afeitado ahora. Bueno, no, no, no encuentro el totem. No siento. No, no, no. A ratearle, decían. Pero a más vale. A ver, ¿quién pichó primero? A ver, ¿quién pichó primero? Ah, lo está haciendo el otro. Yo. No, nunca lo hubiera pensado. Ah, ahí lo veo. Me cargó motosierra. ¿Qué? Acá se ha ruido de puente. Da, unida a tres. No, estaba justo al lado de una raja de estas y fue el alcance de la mano, es como la vida a mí. La vida a Nisman. Le seo el totem y lo voy a levantar. Claro, ¿lo está campeando? Me está campeando, ¿qué chupapija que es? No te suicides, Silverman, no ve. Ay, la puta, le picaba la cara, boñón. No, se está suicidando. No, no te vayas, boludo. No seas maricón. Puto al que se suicida. Se la frecó, mira. ¿Qué hill que es, boludo? ¿Qué hill que es? No, 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 no. No, 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 no Están los dos En aroma del orto Uno se está curando Y el otro está haciendo un gen Parece Yo estoy haciendo un gen El otro se está curando Ah, él debe estar en mi totem, ¿no? Ahí lo veo venir al vino Ahí se curó Creo que está viniendo Lo vi caminando por ante mí ¿Está yendo el otro? Sí Ah, me tira otra vez a mí No, debes tener el cazo No, no, pensé que me iba a seguir a mí Pero no No, 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 pensé que me iba a seguir Tengo acá nomás, dejaba de terminar el Jhin. Ah, no me vio. Mira, pasó por afuera de casa el Jhin. El que estaba abajo no terminaron, ¿no? No. Yo por lo menos no. Me voy a la mierda. Ah, qué bueno que no nos pateó. No, mira cómo me pegó. Me voy al lobby, me voy al lobby, me voy al lobby. Ah, soy un terrible pete. No puedo curar. No puedo, no puedo, no sé por qué no me deja. Ah, porque tiene la... Tiene el cosito, así que no me deja curar. Ah, me viene a rescatarlo. Sí, 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 sí. Ah, hijo de puta. Tengo que estoy corriendo como muy lento. Me dejó de seguir. Creo que viene cuando estoy yo. Tengo que ir. Ah, hijo de puta. Ahí me toqué. ¿Qué? 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 Ahí te veo la punta del gorrito. Ahí me veo el ami. Me apagó el totem, ¿no? Sí. ¡Ah! Camino. Ah, el otro está al lado, boludo. Madre. A ver si lo puedo prender de nuevo. Noooo, me lo trajiste. Ahí lo pateó. ¿No me vio? ¿Volvió a Yen? Ah, me parece que está ahí. Gracias. ¿Qué gen están haciendo? Eh, donde está el billy, cerca del coso. Pero... Está el billy. No lo veo donde está el John. Ahí me pegó. El que está... ¿Viste el totem? Sí. Enfrente. Onte opposite side of the robot. Me curo, me curo. No, yo necesito hacer misión. Bueno, y al lado de donde está el gen este, ¿ahora vamos? Hay uno dentro de la casa. Estamos jugados. Vamos a hacer un logro. Triage. Bien. Ah, ahí está el billy. Ah, están los tres gen juntos. Qué poro. El otro creo que está ahí adelante. Sí, está acá. Iba a ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Sí, olvidate. Debleció esto. Ahí me ve, me tiene que ver, me tiene que ver. No me vio. No me vio. No me vio, se fue al otro. Ah, va a cambiarlo a Jenny. Sí, sí. Está bueno. Otra cosa que hacer, Jenny no podemos hacer. Vuelvo al gen. No, boludo. Ahora sí me sigue hasta la loma de culo. No, no. Vuelvo al gen. Hay uno dentro de la casa también. Me pega. Ah, le pegó. Estaba nervioso. Me sigue igual, eh. Sí, yo me estoy curando acá en el totem. Me dejó de seguir. Está usando la vida para volver a la Jenny. Es una terrible por hombre. Si lo puedo glesear este totem, lo recogemos. Si lo puedo glesear este totem, lo recogemos. No, no. 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 A ver no, pero viene la patria. No. Esa encima está muy visiva. Sí. Me sigue, 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 me sigue. Me tiró Al lado del hook Me levanta Yo me muero F Ahí viene acá el pet A ver si me sigue No, seguí haciendo el tot Micaela, la concha colorada De tu vieja La concha colorada de tu vieja Ahí vuelve Muy bien, el deforme este No, seguí No, seguí No, seguí ¿La otra amigo? A ver qué hace. Fondida en una terraza. Baja. Y ahí va para los Jennys. Va para la puerta de la casa de Lauri. Vio que estaba el asesino. Se fue. Él lo está siguiendo a él. Se volvió a los Hens. El asesino. No, está por ahí. Cerca de tu tótem, sí. Yo estoy haciendo el Jennys, el que está afuera, así que... Por un poquito más de tiempo... Ahí va para allá, va para allá, va para allá. Sí, ahí viene el pedazo de Petey. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, el otro se está curando acá. No sé. Va a esperar que te levante. Ahí empuja allá enfrente, no lo vi. Un poco me va a dejar morir. Le doy Jenny, vino. No, 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 no. Pero, que te de mierda. Y el otro ya está esperando que me muera. Básicamente sí. Sí, pero el tema es que ya perdí un montón de tiempo en los Jen. Ya están en cero. En verdad prefiero que me mates. ¡Soldáme, soldáme, soldáme! Y ya está. Cada día, así sí. Y ya estáQue o no se puede salir de aquí. Hay que haber vuelto a los centros. Si. El match más troto del mundo. Ahí me dio. A ver, dejad un min si venís. Me tiene que agarrar esta. Yo sé que querés tier charge. No puedo curar. ¿Me lo apagó? No. No, no me lo apagó. No me deja curarme. No sé. ¿Crees que me suiciden? No. 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 Merecido Voy a pegarle a reiniciar la PC Dale, dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Con mimiendo, rompiendo la huevo. ¿La gata gorda? Mimiendo al lado de Quentin. Sí, yo cuando me voy los auris los dejo en la compu. Al lado, viste, al lado de la cama. Y recién hice, tiré la mano por el lugar de siempre y toqué a la gata gorda. Gata gorda. Me gustaría tener un gato de cola corta. El lefinge me gusta un montón, pero eso de tener que bañarlo tan seguido porque tiene esa grasitud en la piel por no tener pelo, viste. El gato del tren. Lo tenés que bañar, no sé, boludo, creo que una vez por semana o más. Y la verdad... Alta paja. Alta paja vieja, no, dejálo así. Es el gato de Friends, ¿no? Alta paja que... Sí, sí, sí. Escuché un auto sierra. ¿A vos te gustaba Friends? Sí. Es la... No era una moto sierra, era la... La... La fantasma. Bueno, empezamos bien. Tranqui, 120. Tengo el perro hijo de puta ladrando. Ahí lo nombraste. El Quindim. Ah, ahí lo he visto de Instagram, es como si no lo había ni visto. ¿Sabes qué? Me parece que juega bien el chon este. Están los dos tratando de levantarme y el trolcito este está invisible. No, me da un... Da unión o no, otro viene. Ahí lo va a da unión, ¿verdad? ¿Qué? Es un un toterino. ¡Lá! ¿Qué mismo? Bueno. ¡Chao! ¡Chao, chef! Hola, soy Jeff de la Overwatch Team. Nunca más. ¿Qué andan en los comentarios cuando sale cualquier cosa de Overwatch? Jeff no murió por esto. Yo voy a levantar un poco. Me van a entrar, mi nieto. No, mira como me pegó. ¿Viste que soy? No encuentro un palet. No, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Ah, puta madre Te revienta el gen cuando cuelga It's me, Johnny La concha, ya lo estaba terminando La puta que me remilparió Ah, yo soy otra cosa que está descolgando No, soy un terrible pete ¿Te suicidó, Jeff? No, es un pelotudo No, me vio Yo me lo curé dos veces Así que Creo que terminaste No, déjame No, déjame Puta Agh Esta partida parece que va a ser rápida Pimentina loca ¿Te fue a descolgar? No Yo fui a nada No están corriendo Cerca mía Cole, chinita Cole Cole, chinita Cole Ah, las dos son chinitas ¿Desde cuándo no es chinita? ¿Me tocas? ¿Te voy a traer a libustrina? ¿Dónde está el tótem que escucho, boludo? Está volviendo loca No, no vi que lo tenía Cargado ¿Te voy a traer a libustrina? ¿Te voy a traer a libustrina? Me vio Me vio la concha de la muerta esta ¡Chau! ¿Me vio la concha de la rueda esta? Estaba terminando de curar Ahí me dañan ¡Al lobby! Ahora vengo Total, ya es el segundo hook No, no me mates No me mates No Se desconectó al otro ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Vamos! 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 Es una mierda. ¿Cogía que nos pegó? Sí. Ah, con razón, pero... ¿Holeadísima? Tenía el... El perk rojo para ir sumiando a Jul. Ah. Oye, que no sé cómo es eso de besar. ¿Me ayudas? ¡Gabo de mierda! Veníte para acá y te ayudo. Era broma. Anda, cagón de mierda. Termina la misión. Anda, lavarte las tetas. ¿Viste la que era curarte dos veces con el totem? Sí. Tenía el totem equipado, pero no lo... No lo hice. Ah. Y... Agarré y... Y la segunda me estaba curando a Cachina y como estaba por terminar de curarme... ... le fue la pija. Le corté el gilingüe también para yo. Ah, está bien. Vamos a seguir subiendo la chinusa. Eh... Premonación... ... ¿Qué pasa? ¿Vas a jugar a lo Univa? A ver, tengo que deshukiar, pero como que no... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah guacho Oh no Enfermera Ah Estoy haciendo lo mejor que puedo Ah 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 No sé Tiene etanotofobia Sí Ah 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 Justo cuando lo suelto no va y revienta Ah 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 ¿Me vio? Sí, me vio Qué raro, porque sos negra Sí, pero ¿qué pasa? El mapa es mediodía, volví a decir Sí, sí, a mí eso no me pasa A ver si viene Ah, mira cómo me agarró La f*** y me recontraparió Exactamente, es entre el segundo bancho, gracias Estoy boludeando una nurse, boludo Estoy levantando el país Tengo el hijo de mil p*** Estoy bendiciendo y va a venir a pegarme, boludo Puta que te parió Tonerero Boluda, los novios de las cornudas estas que vienen acá a media cuadra deben estar No sé, sin coger, porque están haciendo todo el ruido a las motos No será por la muerte de Maradona o algo así No se cumplía hoy No, tiene una idea Termino el cine y te voy a dedicar Ahí fue la suya, mankamura Ah, tiene... No me acuerdo con un chama El de la... El de la... El de la... Que retrocede cuando no lo estás hablando Oh Ahí me sacó, pero me va a tonelar Viene hacia mí que me estoy curando Tiene vocación de enfermera Porque es imposible que me haya visto si no Oh, pedazo, hijo de p*** No me toques Ahí pasó otro cornudo Ahí pasó el cornudo, amigo Hola No me voy a dar, no escuché el c*** Pero de mierda es No, este no va a remir el culiano, boludo Sí No, este no va a remir el culiano Corre. Ay, me cago. Me vio. Ah, mira, Diego. ¿Por qué me dejó seguir? Por eso. No le... Un mes no le fallé ninguna check igual, eh. Oh, al lado del gancho. Chao, me muero. No, a mí me sigue cerca tuyo. Capaz que vio el shim. Ah, y el otro está ahí también. Pensé que voy a terminar tu shim. Ah, pero no. Termina esta part... Esta partida termina y me voy a la mierda. Tengo que dormir si o si ya. Que no va a suceder, seguramente. Si con S.H.A. Me trago un pete. Me volví a dar hambre, pero no quiero comer porque voy a engordar, boludo. ¿No tiene sol? No, no está gorda, creo. No, no. Supongo que no. Espero que no. Me chuparon la vida y me chuparon la pi... Eh... Ah, qué hichoto que es, boludo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. A ver, mira alrededor. Mirá por a tu alrededor, puto. No, yo no veo que muevas la cámara. Sí, está, bueno, 360. No, quería ver si veía el tótem. No, no, no se ve. Tenés que estar, creo que dijo, 5 metros, decía, o 10 metros. ¿Ves el aura del tótem? Sí. Más lente o sea el heal después del air? Sí. Debe tener un barrio con Chili porque siempre venía corriendo. Tiene, tiene. tiene porque yo me estaba curando detrás de una pared y vino directo a mí ahí adentro no creo que no vi ningún tótem donde estaba la calabaza si a tener andain Llega a tener el parque de Freddy y aprieto ALT f4 directamente. Uuuuh.. J rumah! Ya oye bien. Andate.. 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 andate... andate.. andate.. Que la chupen todos. Dejaje cesar-ing, que me meta UN golpe. Porque me pesa, y se bloquea... Oh.. ceremonia. Oh, Dios. ¿Te haces un buen día? No. Típico. A veces se ha quedado bastante poquito, creo. 67k. Tenía Thalatophobia, Noe's Calling, Noe Ed y Joel. Ah, ok. Edson, MLX. Pero... Altomanito. Feiterian Mori. De nada, Joey. Bueno. Una partida de mierda. Mira, va que... Bueno, me retiro. No puedo más. Recontratirate. Sí. Me tiro de un puente. Jejejeje. No, hasta que vayas a Villa Soldati. Ah. Sí, es verdad. Que tengo que ver, dar a brazos. Sí. Es mucho, muy importante. Ajá. A ver, vamos a ver un toque. Está mierda. Tienes que usar la radiación. Sí. Sí. Acá. Acá. Justo está... Posso qué de... Hmm... Apareció que se puso en... Acá está. Hardy Watch. ¿Qué es eso? ¿Me hizo la raid? ¿Ya te digo? Sí Sí, te hizo la raid Bien Me salió una notificación que hay una nueva función que se llama Estrella Invitada Sí Después voy a leer en medio de qué se trata Apagamos String Perdimos No puedo grabarla, perdón No puedo tirar la ulti Apagamos String